Música Abre las puertas de tu alma, vive la vida sin pensar en mañana Que el amor exista nuevamente en ti Deja las penas en el pasado, no pienses más que ya todo ha cambiado El presente es todo lo que te debe importar No, no, ya no esperes más, yo seré tu felicidad No, no, ya no corras más, y ven a mi lado que quiero tenerte ya Te amaré y me amas, yo no soy solo uno más Pero tienes que vencer, venido de amar Dime que sí, ya no puedes negarte Que es el amor el que ha vuelto a atraparte Y tan solo vives esperando por mí Que no pareces por el pasado Me necesitas y estoy a tu lado Que mi amor te ha dado fuerzas para vivir No, no, ya no esperes más, yo seré tu felicidad No, no, ya no corras más, y ven a mi lado que quiero tenerte ya Te amaré y me amarás, yo no soy solo uno más Pero tienes que vencer, ven a mi lado que quiero tenerte ya No, no, ya no esperes más, yo seré tu felicidad No, no, ya no corras más, y ven a mi lado que quiero tenerte ya Te amaré y me amarás, yo no soy solo uno más Pero tienes que vencer, ven a mi lado que quiero tenerte ya No, no, ya no esperes más, yo seré tu felicidad No, no, ya no corras más, y ven a mi lado que quiero tenerte ya Te amaré y me amarás, yo no soy solo uno más Pero tienes que vencer, ven a mi lado que quiero tenerte ya